Si pienso en el tiempo que tengo sin verte De más sentimiento deseando tenerte Qué triste quedó la tarde de un día Cuando tu partida temblaba mi pecho Yo al mirar tus ojos tu amor lo sentía No ves que no puedo vivir del recuerdo Del recuerdo de las cosas bellas, bellas que pasamos Juntos los dos